bienvenidos amigos del canal otra de las cosas que me gustó y que agradezco de dios barrabal fue su sinceridad cuando le preguntaron sobre carlota corredera y es que aparte de los de kiko matamoro que hemos visto en el otro vídeo también le preguntaron por el hecho de que si la veía buena presentadora si creía cómo la estaba viendo con esto de la docu serie que fuera tan 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 parcial perdón y fue tajante fue tajante dijo que hay presentadores que son profesionales y hay presentadores que no son profesionales evidentemente no dijo con todas las palabras mira carlota corredera no me parece profesional pero es evidente que cuando uno responde así está diciendo que no le parece profesional y que otra de las cosas y actitudes que no ve bien de ella que lo hemos dicho muchísimas personas también lo lógico no aunque no sé que esa parcialidad que tiene al final hace que su trabajo como presentadora no sea bueno porque ella no modera que es lo que decía dios barrabal no ella no modera porque como no hay debate como no hay debate no puede moderar es decir si ve a alguien que no opina igual que ella le dice antonio montero o te vas tú o me voy yo y es lo que dijo de kiko matamoro le dice a los directivos si está aquí con matamoro no estoy yo los dos no vamos a tener el mismo plató y encima la directiva le hace caso en fin pues digamos que la pluralidad al final entre el 5 no está en todos los programas es cierto que diego rabal dentro de viva la vida puede hemos visto muchas actitudes que nos han gustado porque ha ido un poco a contrapié y ha dado zascas no cuando querían por ejemplo con el reportaje este que hablamos no del chiringuito de torremolinos a golga persiguiéndola un fin de semana y el mismo fue el que dijo claro no ha coincidido con antonio david porque antonio david no está un todo el fin de semana allí ha estado en madrid por temas burocráticos no son cositas que al final pues dictaminan un poquito quien dice la verdad a quien no quien gusta y quien no gusta entonces dios arrabal pues por su forma de contestar creo que hizo un gran directo porque respondió a todo lo que se le preguntó con honestidad y con y con valentía no porque podía haber tirado por otro lado de hecho también habló un poco de que jj estaba reculando de que se le vio como al principio quería presentar en la docu serie ya luego no y ya luego pues ha ido escondiendo un poquito entonces a buen entendedor por copas pocas palabras bastan insisto me gustaría que dejaseis vuestros comentarios qué opináis de todo esto del directo de la noche de su debut estreno en youtube y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos